El Madrid se desinfla en ataque, marca un gol menos por partido que el año pasado A Benzema, le hubiera gustado meter el gol, uno a pase de Modric el otro de cabeza. Pero, ¿lo que ha hecho Lloris? Si lo intenta diez veces, de esas creo que pararía una y ha sido hoy, explicaba anoche Zidane después del empate a uno contra el Tottenham que deja abierto el liderato del grupo hasta el partido de Wembley del 1 de noviembre. Anoche el Madrid remató 28 veces. . Hay porteros que de vez en cuando te paran y hay que aceptarlo, explicó el técnico francés. Lo paró todo Lloris. Lo paró todo casi todo Neto el día del Valencia y Adán el día del Betis. . Al Madrid le cuesta un mundo marcar goles este año. . Domina, crea ocasiones, pero esas ocasiones no se traducen en gol. . Lleva 14 ganas menos que los primeros 14 partidos de la temporada pasada, es decir, un gol menos por partido. . Desde agosto y las Supercopas ha anotado 29 por los 43 del curso pasado también en los primeros 14 encuentros. . Más allá de los porteros y de la mala suerte ¿hay alguna explicación? Le preguntaron anoche a Zidane. . Tampoco creo que sea mala suerte, es así. . Lo que tenemos que hacer es insistir, últimamente no lo estamos haciendo mal, tuvimos complicaciones al principio de la Liga, pero somos líderes en la Champions. . ¿Que lo podemos hacer mejor? Sí, claro, y eso vamos a intentar, respondió Zidane. . En Liga está a cinco puntos del líder, en Champions tiene el pase a octavos casi asegurado, a Poel y Borussia suman un punto en tres partidos por los siete de Madrid y Tottenham, y agosto terminó con dos títulos. . Los blancos han marcado más de dos goles en cuatro partidos de 14 esta campaña, contra el Barcelona en la ida de la Supercopa, contra el Deportivo en el estreno liguero, contra el Apuer en casa y contra el Borussia en Alemania. . El curso pasado le marcaron tres al Sevilla en la Supercopa y al Celta, le endosaron cinco al Legia y a Osasuna, seis al Betis y siete a la cultural en la ida de los diecisavos de Copa. . Cristiano lleva tres ganas más que en los primeros 14 encuentros de la temporada pasada. . Iscu una más mientras que Benzema dos en menos, igual que Asensio y Sergio Ramos. . Vale también ha anotado uno menos. . Morata, ahora en el Chesea, anotó seis el curso pasado contando los catorce primeros encuentros, mientras que James, Pepe y Mariano, uno. . Mientras que la campaña anterior los blancos necesitaban 2,7 remates a puerta para marcar, en esta están necesitando 3,4. . Han rematado 267 veces por las 300 del año pasado, en los disparos a puerta las cifras se acercan más, 101 por los 117 del curso pasado. . . No estoy preocupado, es más molesto, sobre todo por los jugadores, son ellos que luchan, corren, peleanet hemos jugado los primeros 20-25 primeros minutos con intensidad y en campo contrario, hay ocasiones, pero también hay un portero. . . Vamos a seguir, explicaba Zidane noche. . . . . Yo voy a decir lo mismo que llevo diciendo, no estoy preocupado, esto es el fútbol. . Sabemos que podemos hacer buen partido y meter goles.